Amigos, desde hoy hasta el lunes, el patrón del tiempo sobre Puerto Rico se va a estar tornando más húmedo e inestable. Tendremos una vaguada en nuestra cercanía, más se une una onda tropical en el fin de semana. Los próximos cinco días estarán entonces inestables, variables en el tiempo, sobre todo el sábado, donde puede estar más lluvioso. Esté atento a los boletines actualizados, dada la alta probabilidad de lluvia. La calidad de aire por la humedad está afectada y hay altos niveles de esporas de hongo. Cautela con crecida de ríos y derrumbes. Temperaturas máximas de 85 a 90 grados en costas y valles, 78 a 84 grados en la montaña. El viento sopla del este sureste de 10 a 15 nudos y las olas de 3 a 6 pies. Cautela con las corrientes marinas en las playas del norte y noreste de Puerto Rico. Michael es ahora una tormenta tropical, está en rumbo hacia Carolina del Sur, esta noche sobre Carolina del Norte y en la madrugada del viernes estará saliendo al Atlántico. Hay otros dos fenómenos tropicales. Leslie, que sigue con vida ciclónica en el medio del Atlántico y vientos de 80 millas por hora, puede acercarse a las Islas Canarias antes de dar un giro y regresar al Atlántico. Y Neidín, que es una tormenta tropical con vientos de 65 millas por hora y se mantendrá lejos sin llegar al Caribe. Para Noticel, este es su meteoróloga Ada Monzón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!